Ya duerme este pinche troll, deja de estar de troll, gracias a ti me privaste de varias conectes, todo por pinche antisocial, neta si me privaste, nada. Imagínate y cuantos conectes no has quitado, jamás te voy a perdonar eso, múltiples conectes, me privaste, ya deja de troll, deja de andar de troll. Y también con ella me quitaste, conectes, no pasa de las demás sillas, admítelo, admítelo. Ella es su puta casa, no están culeras como su puta sienta. Cállate. Por eso, por eso, por eso me privaste de varias conectes. Gracias. 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 Gracias.